¿Estamos listas? ¿Listas? ¿Sí? Bien, pues vamos a iniciar. Buenos días, Diana. Gracias por atender la convocatoria del Instituto Central Electoral para participar como consejera distrital en este proceso electoral local 2018-2019. Mi nombre es Graciela Misola Canseco, soy consejera electoral aquí del Consejo General y me va a tocar conducir lo que es esta etapa del proceso de designación, que es la entrevista y la valoración curricular. El propósito de la entrevista, Diana, entiendo que estás solicitando por primera vez participar como consejera distrital y es precisamente valorar la idoneidad para el cargo que estás participando. Para ello tendremos 10 minutos, entrevista es poco, pero esperemos aprovecharlos, tenemos bastantes aspirantes a consejeros distritales y por ello yo te solicitaría, Diana, que fuéramos muy concretos en las respuestas. No sé si tengas alguna duda sobre la dinámica de la entrevista. No. No, bueno, pues si no es así, pues iniciaríamos, ¿no? Estás aspirando a ser consejera distrital en este proceso electoral. ¿Por qué quieres ser consejera distrital? Siento yo que se necesita tener más participación ciudadana, que los mismos ciudadanos vean que la gente común y corriente es quien está participando. Ya me tocó participar en unas elecciones hace dos años, que fue precisamente cuando se eligieron los municipios anteriores, diputados también. Y vi un poco de apatía, a través de lo que fue las elecciones, vi un poco de apatía de la ciudadanía. Entonces me interesó un poquito más lo que es el ámbito electoral. Y de ahí en adelante empecé a checar un poquito, a estar más al pendiente más que nada de esto. Y siento yo que podría ser un buen aporte, ¿no? O sea, que la misma ciudadanía vea que la gente común, la gente que ve o su vecino, está participando. En caso de ser designada consejera distrital, ¿qué aportarías tú al consejo distrital? ¿Qué es lo que le transmitirías con tu preparación profesional? Ok. Siento yo que un poco de diferente diversificación. Ahorita, ahí en lo que es el pre, ahorita en la entrevista, pues me tocó ver en la recepción pues compañeros que también están haciendo lo mismo, ¿no? Están también participando pues en lo que es la convocatoria. Y veo muchas personas pues que están mucho en el ámbito, pues no puedo decir político, más bien sería como en el ámbito de la abogacía política, o sea, de ese tipo, ¿no? Siento yo que daría un poquito de diversificación. A veces como que una perspectiva distinta, ¿no? Como que hace que los demás se les prenda otro poquito, ¿no? Entonces siento yo que eso aportaría. Ah, muy bien. El funcionamiento de un órgano colegiado pues implica el tomar decisiones, ¿no? Con censos, porque no decide uno. En este caso tendrán que decidir cinco, el presidente y sus cuatro consejeros distritales. Coméntame alguna experiencia que hayas tú experimentado, ya sea en tu vida profesional o en tu vida cotidiana, donde hayas participado en la construcción de consensos, de acuerdos. ¿Y cuál fue tu participación? Ok, pues en mi vida profesional, de hecho mi trabajo es muy individual, muy independiente. Sin embargo, pues hay situaciones yo creo que en todos los ámbitos en que se necesita precisamente pues hacer la reunión de todos los miembros y poder llegar a un común acuerdo, ¿no? Este, me ha tocado en distintas ocasiones en mi trabajo, ¿sí? Este, donde más que nada por cuestiones de ética, muchas veces hemos necesitado llegar a acuerdos este, y he participado activamente, o sea, en la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo porque ya ahí además participa por lo que es la ética, ¿no? Que es algo que nunca se debe dejar de lado. Entonces, este, me ha tocado directamente en mi trabajo tomar ese tipo de decisiones. O sea, ¿concertamente quiere que le explique? No, no, pues alguna situación así rápida. Bueno, pues en una situación en que estaban realizándose malas prácticas en el trabajo, se tuvo que precisamente reunir a todos los miembros, lo que es la sala, y poder tomar una decisión en cuanto a qué medidas debemos de empezar a tomar para evitar, ¿no? Todo esto. Ahí participa con lo que es este, tomar 100% lo que son las cuestiones éticas y no dejar de lado, pues nada, ¿no? O sea, de que, ¿sabes qué? No se va a pasar por alto en ningún aspecto, ¿no? En que esté faltando aire. Y en alguna ocasión, ¿te ha presionado una tercera persona para que tomes una decisión o que la cambies, si ya la tomases, que te hayan presionado? Sí, porque precisamente cuando existen este tipo de situaciones, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo. Alguien que va a decir, ¿sabes qué? Pues podemos darle otra oportunidad, podemos hacer algo para que, a la próxima sí, pero pues uno debe de estar firme en sus decisiones, ¿no? Para, o sea, consciente de que estás haciendo lo correcto. Bueno, tú vienes por primera vez a participar como consejera distrital, como ciudadana del otro lado, todavía no de la autoridad, esperemos que pronto. ¿Cómo percibes al Instituto Estatal Electoral? ¿Cómo lo ves? ¿Le ves debilidades? ¿Le ves algún campo de oportunidad para mejorar? ¿Cómo lo ves como ciudadana al Instituto Estatal Electoral? Yo creo que siempre hay oportunidades, ¿no? Siempre hay aspectos que se pueden mejorar, siempre se pueden mejorar, ¿no? Sin embargo, yo he visto mucho avance en cuanto a la difusión, en cuanto a la buscar igualdad, equidad, sobre todo. He visto mucho eso, ¿no? Que se ha buscado mucho la equidad, porque ahora sí que, sí, no soy feminista, o sea, pero sí soy mujer, al fin y al cabo. Entonces, sí creo que he estado muy pendiente de eso, precisamente, ¿no? De que la equidad se dé en todos los ámbitos en los que me desenvuelvo. Y sí, chequeé un poquito en lo que es el Instituto y he visto que se ha estado dando también eso, ¿no? Incluso hay un área en donde se cuida precisamente lo que es la equidad, ¿no? Y la igualdad. Entonces, eso, siento que han avanzado mucho en eso. ¿En qué se podría mejorar? Un poquito más la difusión hacia el ciudadano. Porque, por ejemplo, yo la convocatoria, por eso últimamente, porque he estado al pendiente, como comenté, de que estoy participando en las elecciones de hace dos años. Pero siento que los ciudadanos de más, no sé, más abajo, a lo mejor que no tienen el recurso para poder entrar al internet, a la página, a buscar, no se enteran, pues, de que existe este tipo de convocatorias que son en realidad para toda la ciudadanía. Bueno, parte de los principios, uno de los principios de rectores que debemos de observar las autoridades electorales, pues, es la imparcialidad, ¿no? Y eso, pues, obedece a los asuntos que se tienen que resolver en la materia electoral. En este caso, yo te preguntaría si tienes algún vínculo partidista, eres afiliada, militante a algún partido político. No, no. Pues, hasta el momento, yo nunca me he dejado, ahora sí que, guiar por algún partido. Al contrario, no, yo siempre digo, soy apartidista porque siempre me gusta enfocarme en el individuo. O sea, en lo que están ofreciendo cada uno de los individuos. Siento que, al irte por un partido, muchas veces puedes defender más el nombre del partido que lo que es la persona que está participando en algo. Entonces, sí, te lo pregunto porque apareces en el padrón de un partido político, ¿en serio? En el encuentro social. Apareces ahí como afiliada a este partido. Por eso era la pregunta si tenías conocimiento de que estabas afiliada a un partido político. Desconozco, la verdad, que ahí estuviera afiliada a algún partido, ¿no? Sí. Por último, Diana, algo que nos quieras comentar, adicionar a las preguntas sobre la institución electoral, sobre los consejos distritales, tus aspiraciones, algo que quisieras complementar. Pues, nada más, que me gustaría mucho, la verdad, participar en estas próximas elecciones. Siento que el país ha estado sujeto a bastantes cambios últimamente. Creo que es buen momento de que la ciudadanía se dé cuenta de esto, de que la participación ciudadana sí se está haciendo valer y de que, como les dije ya, todos vean que el vecino, que el amigo, también está. Así es que todos podemos participar. Y finalmente, ¿tendrías la disponibilidad de tiempo para, en caso de ser designada como consejera, visitar, porque sabemos que en proceso electoral los consejos distritales tienen bastantes actividades? ¿Tendrías la disponibilidad de tiempo para atender esta función? Sí, tengo la ventaja de que en mi trabajo yo manejo mis horarios. Entonces, creo yo poder manejar mis horarios también en conjunto con esto. Pues, muchas gracias, Diana. Yo te agradezco que nos hayas proporcionado este tiempo valioso, que sabemos que tiene sus actividades, y sobre todo que hayas atendido la convocatoria para integrar consejos distritales. Y como bien lo has dicho tú, los ciudadanos somos los que estamos participando y organizando lo que es el proceso electoral. Y también te pediría que estuviéramos muy atentos a la siguiente etapa, que como bien sabes, se están publicitando en nuestra página de Internet, y cualquier duda que tengas sobre el procedimiento, pues estamos aquí para aclararla, ¿no? Pues, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias.